Hoy comí con el abuelo y después de la comida me platicó tantas cosas, tantas cosas de la vida se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo la vida es una gran tipa la vida es como una esfera que va por siempre rodando nos da penas y alegrías mi nieto pero no nos dice cuándo ahora voy a decirte unas verdades humanas es el tiempo quien enseña a mi nieto y escribe sobre mis canas tu le pides a la vida pero dime que le ofreces y tenlo muy bien presente mi nieto pídele lo que mereces no hables de lo que no sepas y al hablar sé muy sincero y no te pases la vida en mil hongas ni malgastes tu dinero ahora voy a decirte unas verdades humanas es el tiempo quien enseña a mi nieto y escribe sobre mis canas sin llegar a la vagancia busca nuevas aventuras y recuerda que la hembra y la fruta ni muy verdes ni maduras ahora voy a decirte unas verdades humanas es el tiempo quien enseña a mi nieto y escribe sobre mis canas el viejo se fue durmiendo y su voz se hizo lejana salí casi de puntitas sabiendo que continuará mañana a la 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 Gracias.